Aprendemos a los golpes, tropezones que caídas, de sonrisas compartidas tras sustos y aspiraciones. Aprendemos de canciones, de gastadas zapatillas y nos dieron con levilla sin que existieran razones. Supimos que afuera es donde anda el viejo de la bolsa, donde están todas las cosas y entre ellas viaja un sueño. Sabemos seguirlo es bueno, sin soltar hay que dar soga, si alguno cansado llora no esté solo, halle consuelo. Sabemos de sombras frescas y otras que remordimiento, sabemos de higos y moras, gallinas, uvas, abuelos. Pido no falte el aliento para seguirlo sentido, en el silencio un sonido que exprese lo verdadero. Sabemos hacernos frente, insultarnos, lastimarnos, a los gritos invocando, inmaduros entreveros. Si a el amor el alimento que fortalezca los lazos, apuremos los abrazos, aflojemos los enredos. Procuremos los abrazos, aflojemos todo enredos.